En que Floresta hace más tiempo que yo, encontramos como nuestro lugar y emprender en ese, en lo que nos dio, nos abrió las puertas muchísimo y la clave fue hacerlo desde nuestras casas, con nuestros hijos. Yo era docente y hace dos meses renuncié para dedicarme al 100% en esto. Y la idea de este encuentro es transmitir e invitar a las mujeres que pueden que ya emprendan o no, que están en su casa y no saben qué hacer, quieren iniciar algo nuevo y no saben, o quieren tener un extra y tienen sus trabajos y quieren tener un extra, invitarlas a conocer este negocio. Porque uno dice, sí, somos emprendedoras de ESEN. Pero, ¿qué hay detrás de ser emprendedora de ESEN? Bueno, hay un abanico de posibilidades que la verdad que a mí, a mi hermana, Flor... Sí, no es que vas a vender hoyas y bueno, ya está, listo, ya fue. No mandamos el catálogo y listo. Hay un detrás increíble que esta empresa, las posibilidades que te da hoy en día, nos capacita, nos da capacitación en desarrollo personal, nos motiva, nos invita a ser otras personas. Hay un antes y un después una vez que entras en este negocio y te empapás de esto que es emprender. Claro, no es una capacitación... A ver, Florencia, a ver si no me equivoco, si no me voy para otro lado. No es simplemente que los capacitan para cómo venderle a la gente, sino que las capacitan a ustedes como personas, como seres humanos. Como personas, como seres humanos nos guían, nos acompañan, nos motivan, nos enseñan, muchísimas cosas nos enseñan. Y realmente emprender en ESEN es un antes y un después. Yo me cambió la vida totalmente desde que empecé a emprender. Es muy motivador y las invito a todas las mujeres porque realmente es un cambio muy rotundo. Aparte, ustedes me decían recién que lo pueden hacer en la casa. O sea, no es algo que vos decís, bueno, tengo que armarme un lugar, un local, buscar la forma de meterme en la casa. Que lo pueden hacer igual, ¿no? Pero la facilidad de poder estar en tu casa y manejar tu tiempo, son madres las dos, es un montón ya, ¿no? Tal cual, hoy yo creo que con el aparatito en la mano, el teléfono en la mano, podemos hacer infinidades de cosas. ¿Y cuándo fue que cambió, me hizo el click en la cabeza? Cuando pasaba horas, o cuando me iba a acostar, o en la tarde, mirando TikTok, Instagram, y digo, este tiempo... En vez de perderlo, porque quieras o no se pierde, ¿no? Este tiempo muerto, digo, algo tengo que hacer. Y así fue que, con Flor, que ella fue la que me invitó a mí, y se lo agradezco siempre, este tiempo lo hago, uso redes sociales, mando mensajes, salgo un video en Instagram, y bueno, nada. Como te dije recién, es un abanico de posibilidades que se te abre, y la verdad que el objetivo de este encuentro es invitar a las mujeres a que se animen, a que nos conozcan, porque somos nuevitas en San Rafael, más allá que hay más emprendedoras en San Rafael, somos nuevitas nosotras, y queremos armar una red gigante y que se sienta, porque todas las ejecutivas grandes son de afuera. Entonces, bueno, San Rafael se merece tener ejecutivas y gente que quiera trabajar y que quiera emprender. Muy bien. ¿Madres de cuántos? De cuatro. ¿Cuatro? ¿Vos? Tres. Tres, bueno, están ahí, están empatadas. Es un montón, es un montón, o sea que me imagino que las beneficia un montonazo también estar en la casa, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, lo que nos beneficia mucho esto es que nosotros nos podemos organizar con nuestros propios tiempos. Nosotros tenemos que, por ejemplo, vamos a la casa de algunos clientes o a la casa de las chicas que quieran empezar a emprender, explicamos el negocio y lo organizamos a nuestro horario. A ver, ¿puedo ir a tal horario? Bueno, voy a ese horario, me organizo. No hay que cumplir un horario para esto, por eso es muy lindo para las mujeres que no pueden salir de su casa, que tienen chicos o que tienen otro trabajo. Por ahí es muy lindo en ese sentido, que vos te organizás, que vos ponés tus horarios, tu tiempo y así infinidades de cosas que son excelentes, que son muy lindas. Aparte le da la posibilidad también de hacer otras actividades, ¿no es cierto? En ese tiempo, porque no tenés horario fijo, como decías vos, no tenés un horario fijo que después tenés que ver cómo más o menos me acomodo, sino que también podés organizar otras cosas más, ¿no? Sí, eso yo lo recalco un montón, de que qué, trabajar, voy al gimnasio, estoy estudiando, yo organizo mis tiempos, con Flor siempre tenemos las siestas disponibles, entonces a las siestas le metemos a full. Y bueno, también lo que tratamos es también de mostrar, somos mujeres, somos mamás, entonces a ver, ¿quién es caro? ¿Quién está detrás de ese Instagram o ese video? Bueno, soy yo cocinando con mi casa, con mi hijo, con el lío que te conlleva ser mamá y una familia, entonces tratamos de mostrar esa naturalidad que por ahí no se muestra, por ahí que ves en redes sociales, la cocina perfecta, la mujer perfecta. Sí, está todo muy editado, ¿viste? Está todo muy editado y para mí es muy falso cuando está todo muy editado. Entonces, claro, y mostramos, no te digo que, a ver, no te digo que mostramos la casa hecha un desastre. Sí, pero es natural. Porque llegamos a un reglito antes. Sí, pero es que igual que el desastre, fíjate, la palabra desastre en una casa donde vos, usted, tres hijos, cuatro hijos. Claro, tal cual. La palabra desastre, no sé si existe mucho, ¿eh? No sé si tiene mucho. Es una realidad. Claro, es la realidad, o sea, sería muy raro que de repente vos ves así, no hay ni un, pero todo en su lugar, algo pasa acá, algo mal está. Tal cual, tratamos de mostrar eso. O están todo el día durmiendo los niños, o no sé, o están afuera, la casa. Nos tenemos multados, se callan. Claro, sería muy autoritario. Yo cuando veo una casa y veo todo muy limpio y muy ordenado, digo, acá no viene nadie. Algo pasa. Acá no vive nadie, o sea, hay una casa artificial que me trajeron para acá. Por eso, por ahí, viste, cuando digo, no lo desmerezco. Sé que por allí unos contienen otro, digamos, otro poder adquisitivo. No sé, hablo de famosos, conocidos ya, Instagram, o lo que sea. Sí, tienen editores y se muestra todo muy bonito y la marca de esto y lo otro. Pero por ahí está bueno, si vos querés llegar a la gente que realmente necesita empezar a hacer esto, y tenés que ser real también. Tal cual. Tenés que ser real. Lo resaltamos mucho. Bueno, 25 de noviembre hacen un encuentro, ¿dónde? En Mumaco Working, en la calle Mitreal 200. Mitreal 200, sí. Acá cerquita, justo enfrente de Alem. De paso agradezco porque las chicas, Gise y Bani, nos brindan el espacio. Y la verdad que tener un espacio así en San Rafael, que a veces nos cuesta salir o ver otras cosas, un espacio para mujeres, talleres de todas clases, que le da la posibilidad a mujeres para que aprendan, para que se animen, eso es... Que es muy valioso. Muy valioso. Así que agradezco el espacio para agradecerle a las chicas. Estamos todos los sábados también, sábado de 9 a 1, estamos en punto de venta, así que también aprovechamos a alargar ese chivo que estamos los sábados. Completito, entonces. 9 a 1 están en la vereda, en la parte del mismo lugar. Que está justo al lado de... Hay una heladería, hay cerquita, está todo... Bueno, más o menos se vayan ubicando, justo enfrente de lo que es Alem. Que Muma significa mujer madre, ¿no? Mujer madre. Está orientado justamente a esto, ¿no? Bueno. Importante el horario. Sí, decime. De 16 a 18 horas. Bien. Sábado 25. Sábado 25. De 16 a 18. A 18. Bien, se tienen que inscribir, tienen que llamar por teléfono. Vamos a alargar hoy oficialmente por nuestras redes sociales, vamos a hacer publicidad también, vamos a dejar nuestros teléfonos. Bien. Mi teléfono... No, déjenme el número, no me dejen los teléfonos. Bueno, como se escriben después. No, 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 por favor. Claro, no dejen el teléfono, si es con lo que labura. Mi teléfono, 264-09-3868, Carolina. Bien. Y 264-56-4084, Florencia. Muy bien. En Instagram yo las estoy viendo acá, Flor Essen con doble S, cero cuatro, y el otro es carolita-majo-moreno, carolita-majo-moreno y floresen con doble S, cero cuatro. Es fácil también encontrar, tampoco es tan difícil. Igual va a quedar el video subido por todos lados, así que lo pueden escuchar de nuevo y escucharlo y escucharlo para poder tener el dato. Si no, cualquier cosa nos escriben aquí a la radio y les vamos pasando los números. Bueno, dicho esto, me gustaría que me digan por qué ustedes, más allá de las razones de tiempo y de todo esto, en cuanto a lo personal, ¿por qué le invitan a las personas? ¿Por qué quieren que otros puedan hacer lo mismo? Realmente porque queremos darle la oportunidad, la oportunidad a otras mujeres que quieran desarrollarse, que quieran crecer, más que nada crecer como personas, porque esto te cambia totalmente en todo. Entonces queremos dar esa posibilidad de crecimiento a esas mujeres que no pueden, que están con su autoestima baja, bueno, ese te motiva tanto que te dan ganas, así que esto es más que nada para esas mujeres que quieran crecer, así que, bueno. Abrir la puerta, abrir la puerta. Sí, porque es una magia increíble que nadie sabe, que nadie entiende hasta que no está adentro. Entonces a esas mujeres queremos invitarlas para eso y que conozcan. Además, te genera abundancia, que es lo importante, y digo yo, sí, emprendo no es en mi trabajo, lo disfrutás mientras lo haces, lo disfrutás, y eso es sumamente importante. Y lo que tiene la empresa, que mucha gente no lo sabe, porque no es solamente mandar el catálogo como dije recién, te da la posibilidad de crecer, de crecimiento. Nunca parás de crecer. Entonces, por eso también incitamos a las mujeres que se prendan, que se animen. Yo siempre digo es, no perdés nada con animarte. Claro. No perdés nada. Así que con esta empresa se crece y qué mejor que, porque hay muchas chicas de acá, de San Rafael, que ingresan con chicas de Buenos Aires. Qué mejor tenernos a nosotras. Claro, acá, acá en local. Nos ayudamos entre todas, nos reunimos, si no nos reunimos, hacemos una videollamada, un Zoom, y estamos todas juntas, y eso está buenísimo. Así que queda abierta la invitación a todas las mujeres. Muy bien. Y gracias por el espacio. No, por nada, por nada. Al contrario, al contrario, está bueno venir y charlar de estas cosas, ¿no? Y que la gente también pueda ir abriendo un poco su mente a cosas nuevas. Tal cual. Y aparte también está bueno que ustedes cuenten su experiencia. Una que haya un montón de tiempo, que la invita a la otra, la otra que decide dejar el trabajo, ¿viste? Ese tipo de cosas por ahí es tan bueno que... Porque deben haber muchas. Ahí llegué al otro lado pensando, uy, pero yo para poder hacerlo voy a tener que dejar esto, no tengo el tiempo, y por allí probar a ir al encuentro. Tal cual. Y ahí vos en esas dos horitas vas viendo. Tal cual. Chicas, gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. La nota completa en uno.